It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break ¿Quién es? Detente, no des ni un paso más ¿Quién te ha dicho que vinieras? Usted, Eminencia Si quiere que me vaya No, no, ven, acércate Pasa, ven Lo había olvidado Me siento un poco sola Incluso con su marido Sobre todo con mi marido Apenas me hablan y me mira Es como si fuera invisible para él Vamos a mi cuarto, quiero tocar esos cuerpos desnudos Eh, eh, un momento, un momento ¿Qué significa esto? ¿Hace falta que se lo explique? Se ve a las claras lo que es, ¿no? Cariño, la señorita Victoria seguro que tiene una agenda social muy apretada Ay, se lo agradezco, pero me va a resultar imposible ¿Qué? ¿Te has acostado con ella? No, hombre, si yo le entiendo Ella es mucho más joven, más fresca y más lozana Y viene monísima Mírame a mí, hecha un asco Oliendo a fritanga de calamares Claro que ella huele a colonia Pero el encuentro tiene un sabor agridulce Porque cuando el doctor se ha enamorado de ella Descubre que la joven padece tuberculosis Me acusa de anteponer mi carrera artística a querer ser madre No te tortures con eso ¿Te masturbas delante de él? A veces ¿Y él delante de ti? Hacemos todas las cosas que hace cuando la gente folla ¿Te gusta chupársela? Pues sí ¿Te gusta su polla? Me encanta ¿Y te gusta que se corra encima de ti? Sí ¿Y a qué sabe? Sabe como tú Pero un poquito más dulce Pues sí, José, un juicio Era un juicio ¿Qué le vamos a hacer? Funciona así Ellos te dan el dinero Y si les gustas Pues te lo dan Y si no, no Que no te gusta Pues te jodes Nos dijeron que no notarías ningún sabor extraño Claro Que como no somos perfectas ¿Qué quieres? ¿No te costaba Hacerlo por mí? ¿Guardar el orgullo ese que tiene Durante años? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy Ana? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? No hemos podido Avisarte con tiempo Pero hoy no podrás estar Con el cardenal Mendoza Vete a la mancebía Ya se te avisará Cuando tengas que volver otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!